¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Elismas y estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars, pero esta vez es el primer vídeo donde subiremos a alguien a rango 20 y ese voluntario es Bull Bull es para mí el mejor en atraco o sea, le he probado en unas cuantas para que ahí va no sabéis ni cómo no sabéis ni cómo, chavales uy, menos mal que no he hecho ¡Nita, échalos ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chorritos! ¡Vamos! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡Muerte! ¡Doble escopeta! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡La última victoria! ¡Esta es la nuestra! ¡Toma! ¡Pull a 500! ¡A la primera! ¡Y darle con esto al power! ¡Y a esperar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pull 500! ¡Pull 500! ¡Toma! ¡Oh! ¡Mira! ¡Toma premio! ¡Toma premio! ¿Vale? ¡Eh! ¡Se me está acabando la batería! ¡Ay! ¡A ver a quién se le he hecho! ¡A Karlie y a Selly no puedo porque están al máximo! ¡Debería por subirlos de nivel! ¡Está el power! ¡Es lo único que les puede hacer subir de nivel! ¡Cuántos son? ¡25! ¡Alguno que llegue! ¡El poco! ¡El poco! ¡Llega! ¡Y ahora cofre! ¡Por favor! ¡Bull 500! ¡Eh! ¡Hay que subir a otro! ¡A otro baltito! ¡De hecho lo voy a mandar en un mensaje! ¡A ver! ¡Bull 500! ¡Y el emoji de confeti! ¡No! ¡Llorando no! ¡Toma celebración! ¡Bull 500! ¡Vale! ¡Vamos a ver este cofne! ¡Ojalá no saliera Brawler! ¡Porque no me ha salido nada! ¡O sea! ¡En ningún vídeo me ha salido Brawler! ¡Voy a quedarme! ¡A ver! ¡El genio no! ¡Vamos a quedarnos con la consola! ¡Ey Big! ¡Se que se llama Ed Big! ¡Algunos me dirán! ¿Por qué le llama consola? ¡A ver! ¡Porque se ve una consola! ¿Tú lo ves una consola? ¡O sea! ¡No lo ves como una consola! ¡Es una consola! ¡Por Dios! ¡Pues 8B nos va a dar la suerte! ¡Si es que es posible! ¡A ver si esta consola nos da suerte! ¡Y abrimos el cofne! ¡Brawler porfa! ¡No! ¡Nunca! ¡Y un bonus! ¡Cuántas probabilidades teníamos! ¡A ver! ¡La mega! ¡A ver! ¡Info! ¡Es una consola! ¡Tara! ¡No! ¡Ey! ¡Cero! ¡Cero coma! ¡Dos mil seiscientos catorce! ¡Leon Spike! ¡Ey! ¡Cero coma trescientos cincuenta y dos! ¡Waala! Y Star Power 1,473 Es más probable Star Power Para que lo sepas Pero yo no quiero Star Power Yo quiero Un Brawler Dame un Brawler Por favor Opa, por favor Voy a seguir Al cielo Ah Este es el video más corto Solo he hecho una partida Perdón por el retraso Dejar Un montón de apoyo Por esta celebración Y porque He subido Google a 500 Bueno Hasta aquí el video Si de verdad Se ha gustado Dale un like Muy muy grande Y nos vemos hasta la otra Yo y Aby Nos despedimos Adiós